Y esto que es una muy buena noticia, el gobierno de Reino Unido ha informado que México saldrá entonces de esta lista roja por la COVID-19. Esto quiere decir que los viajeros mexicanos podrán volver a ingresar a dicho país. Para hablar de más detalles al respecto, saludo con mucho gusto a mi compañero Horacio Rechestáines, que nos tienes más detalles al respecto. Horacio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenos días. Así es, como decías, a partir de este lunes 11 de octubre a las 4 de la madrugada, hora local, es decir, a las 10 de la noche del domingo 10, hora de México, nuestro país ya no estará en la lista roja de países en Reino Unido. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que tenga sus dos dosis contra el COVID-19 podrá entrar a Gran Bretaña sin necesidad de una cuarentena. Lo único que tendrán que hacer es comprobar que han sido vacunados y al segundo día de su llegada a Reino Unido, hacerse una prueba PCR de COVID. De ser negativa, pueden ya continuar con su visita si vienen de vacaciones o continuar con su vida normal si son británicos o residentes que vienen de México. Por dos meses, Octavio, México estuvo en esta lista roja, lo que significaba que cualquier persona proveniente de México tenía que encerrarse en un hotel designado por el gobierno británico por 11 días con un costo para el viajero de $2,700 dólares. Y esto estoy hablando si era solamente una persona. Si eran dos adultos, era el doble, por supuesto. Si venían niños, el costo era un poco menor, pero por supuesto ya se convertía en una cantidad estratosférica. No necesito decir que desde ese día, a principios de agosto, pocas personas estaban dispuestas a venir de México y desembolsar esa cantidad, además de, por supuesto, el encierro. Recordemos que esto sigue aplicando hoy sábado y mañana domingo hasta las 10 de la noche, hora de México, Octavio. La noticia se dio desde el jueves, lo que significó un cambio radical en la política británica hacia el COVID-19, porque junto con México había un total de 54 países en la lista roja. El jueves de Tajo se quitaron 47 países, lo que significa que a partir del lunes, hora del Reino Unido, solo quedarán siete naciones en la lista roja. Países que son, por cierto, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Haití y República Dominicana. Y junto con México, países como Brasil y Sudáfrica se verán enormemente beneficiados con la nueva regla. Estos dos países, por cierto, Brasil y Sudáfrica, llevaban más de seis meses en la lista roja y no solo dos, como el caso de México. Así que no cabe duda que miles aprovecharán este momento. De hecho, Octavio, se ha reportado ya que el número de vuelos apartados a y de Sudáfrica para Reino Unido se elevó en estos dos días desde el anuncio un 150%. Y aunque aún no hay cifras respecto a México, no debe sorprender que suba en un porcentaje similar, ya que hasta medio millón de británicos antes de la pandemia iban a México como destino turístico. Este número, por supuesto, no se va a recuperar de manera inmediata, pero todo esto, y no solo hablando de México, sino de todos los demás países beneficiados, quiere decir que la industria de la aviación recibe un enorme, enorme impulso, algo que había estado pidiendo, rogando y también exigiendo constantemente con pérdidas millonarias todos los días y miles de puestos de trabajo perdidos desde el comienzo de la pandemia. Y por cierto, Octavio, otro cambio importante que se avecina también hasta ahora, la prueba de COVID que mencioné, que se necesita al segundo día de llegada, hasta ahora debe ser PCR, es decir, la más cara, pero hay planes de que próximamente sea aceptada un test rápido de antígeno que son mucho más baratas, lo que ahorraría millones de dólares a los viajeros de todo el mundo que vengan a Reino Unido. Aún no hay fecha clara de cuándo ocurrirá esto, pero se espera un anuncio en los próximos días, semanas quizá, pero se espera, por supuesto, a tiempo para las fechas navideñas. Así que, pues solo repetir, Octavio, que a partir del lunes 11 a las 4 de la madrugada, hora de Reino Unido, México y otros 46 países, salen de la lista roja y ya no se necesitará esa cuarentena en un hotel con gastos estratosféricos, Octavio. Por supuesto, es una muy buena noticia para viajeros, para el turismo, pero también para el turismo de negocios que tanto se había visto afectado, pues en Reino Unido, tanto para México con estas otras naciones que finalmente salen de esta lista. Llama la atención, Horacio, la decisión en las últimas horas, que insistimos es positiva por donde se vea, irresponsable si se sigue manejando de la manera como se pide por parte de las autoridades, pero llama la atención que hoy Reino Unido sigue estando en la lista de los países con más contagios activos y hoy viene esta decisión, lo cual libera de la responsabilidad de esta lista roja a estos países. ¿A qué se debe? ¿Es más una decisión económica o puede ser realmente una decisión responsable con los argumentos sólidos en cuestión de salud? Creo que es una mezcla de las dos, Octavio. Económica, por supuesto, porque la industria de la avivación ha sido enormemente afectada y como te decía, exigía prácticamente todos los días que se les apoyara de esta manera, quitando a países de la lista roja que en muchos casos ellos seguían afirmando que era innecesario. Y por otro lado, también es una apuesta a la manera en que está funcionando la vacunación aquí en Reino Unido, que como sabemos es de las más altas en todo el mundo. Como dices, sí hay una gran cantidad de infectados. Esta semana, el viernes, todavía se rebasaron los 40.000 infectados en un solo día, lo que no se había visto en más de un mes. Normalmente estamos entre 25 y 30.000 infectados diarios, lo que sigue siendo una cantidad muy, muy grande. Pero a lo que le está apostando Reino Unido es que aunque hay muchos infectados, pues no tanta gente termina hospitalizada y tampoco hay tantos muertos, aunque estamos teniendo todavía entre 100 y 120 muertos diarios, lo que sigue siendo también una cantidad fuerte. Ya son más de 140.000 o cerca de 140.000 personas las que han perdido la vida en Reino Unido por el COVID-19. Pero sin duda, pues le están apostando a esas dos cosas, a la situación económica y apostarle a que la vacunación está funcionando y ya no hay tanta gente en los hospitales y que no se están viendo tan llenos, hay suficientes camas, suficientes vacunas, etc. Bien, pues entonces a partir del próximo lunes si usted desea viajar a Reino Unido desde México, ya no tendrá que hacer esta cuarentena obligatoria, sí viajar vacunado y hacerse una prueba PCR al llegar a esta nación. Horacio Rochesteines, muchas gracias por la información, estos detalles y seguimos pendientes de mucho más desde Reino Unido. Un abrazo fuerte, Octavio, que tengas buen día. Muy buen día, muy buenas tardes para Horacio Hasta Londres. Y mire...